... ...pocas veces había estado en un entorno pues con... ...tanta vegetación, tanta naturaleza... ...una playa espectacular, un hotel de primer nivel... ...y poder venir con mi trío que es una formación... ...con la que hacemos música encantados, somos amigos... ...llevamos tocando con este grupo cinco años ya... ...pues algo único, algo realmente especial. Es un entorno que produce paz, desasosiego... ...una desconexión de todo lo que normalmente nos ocupa y preocupa... ...y que además tiene un ciclo de música clásica... ...que también está tratado de esa manera... ...para mí es un placer venir a un ciclo de esas características... ...con mi trío, el trío Vibrato. Algunos de los compositores que tocamos hoy... ...para ellos la naturaleza también era muy importante... ...Bram, Schubert, algunas de sus mejores obras las componían... ...cuando estaban de retiro, vacacional, espiritual... ...en los Alpes, en un lago de Suiza, etcétera. Las obras que tocamos intentamos hacerlas nuestras, hacerlas propias... ...y quizás de primeras no son obras que te gustan especialmente... ...pero según vas trabajando e indagando en ellas sí... ...se convierten en obras realmente especiales para uno. Queríamos conseguir un programa que fuera fresco... ...que fuera en parte innovador también... ...y que pudiera apetecer al público que se iba a encontrar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.